Y vámonos a otra información porque Donovan Carrillo, el patinador mexicano, decidió no participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico debido a que sus patines nunca llegaron y no se adaptó a los nuevos que le otorgaron sus patrocinadores. Esto dijo Donovan, vamos a verlo justamente ahorita porque dice, ha sido muy difícil tomar esa decisión debido a la importancia y a las grandes expectativas que se tenían para este evento. Lamentablemente, después de evaluar toda la situación junto con mi entrenador, decidimos que era lo más sensato. A este riesgo se atiene cualquier patinador al competir internacionalmente. Ana Guevara, titular de la CONADE, habló de lo sucedido, en especial de qué pasará con su beca al no estar en competencia. Y bueno, esto fue lo que dijo, la temporada de invierno es diferente a la de verano y debemos esperar a que concluya. Tiene una beca de 30 mil pesos al mes hasta que se defina su posición en el ranking internacional. A partir de ahí se determinará el monto. Y además de esto, Ana Gabriela Guevara habló de las cuentas que le pidió en su momento Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre si hay corrupción en el deporte. Esto dijo. Hemos sido la administración más vigilada, la más señalada y decir que todo está perfecto es imposible. Errores de dedo siempre va a haber, correcciones de papel siempre va a haber y los existen en todas las dependencias, en todos los niveles de gobierno. Pero de eso, acreditar corrupción, le ronca el mango lejos todavía. Entonces, sí tengo la tranquilidad de decir, no hay corrupción, no hay lo que se ha vertido públicamente.